Y esas lluviosas notas que alborotan a sus áridos corazones no son sino la señal para que el loco Nick y un servidor el doctor demos inicio al podcast, que no es podcast el doctor, es el sistema de anuncios del hospital. Y hablando de anuncios, buenas noticias para quienes ansiaban su regreso, pues hoy después de una peregrinación de 7 años en la que evidentemente se detuvo en numerosos buffets, el maestro Piyush vuelve a este canal para compartir su sabiduría cósmica en forma de los horóscopos más exactos del mundo mundial. O sea que hoy salió el video, sin y casi o por ahí de las 2 de la tarde, y va a salir cada semana todos los miércoles, o a lo mejor los lunes ya sabe para empezar la semana guiados por las estrellas. Era chido el Piyush, y más delgado, pero ese es otro tema. Y antes de que me lo cancelen por hablar del físico de alguien más, vayamos a los saludos que los generosos patrocinadores, benefactores y mecenas de este canal tuvieron a bien solicitar. Rocio Díaz le manda saludos a su familia y un sniff para su hija que se fue a La Paz de vacaciones y no se la llevó. Jan Paretti pide un grito de Tarzán para Pina y su hijo el Gelipe que se fueron de vacaciones a la Perla Negra del Pacífico Mexicano, y por eso les demanda que no se olviden de traerle su sal y camarones secos. Adriana Calvo pide mañanitas porque hoy miércoles es su cumpleaños y también pide, le dedica una frase motivacional, Adriana, motívate, y además pide que usted la felicite. ¡Felicidades! Y estas son las mañanitas. Claudia Arista pide mañanitas porque el 27 cumpleaños y además pide un doble J.J. Muy sentido porque la libró y promete seguir su frase sanadora y no enfermarse. Claudia, no te enfermes. Que cantaba el rey David. Aldair 96 manda felicitaciones a su madre Corona Alejandra por su cumple este domingo que pasó. Y además pide un grito de Tarzán dedicado a su padre, el Gustavo. El Gordy y su señorita La Peca piden mi sabio consejo para el niño B, niño B, no te enfermes. Un grito del mítico dios del mambo. Para La Peca y su señorito El Gordy por esta celebración 2023 del día te vas a ir con ella. Sherbach nos manda saludos y pide una felicitación con todo y grito del mítico dios del mambo. Para su maravilloso esposo que cumpleaños el viernes. Sid Frit 9 manda felicitaciones a la doctora Marisol por su cumpleaños. Carlos O le pide a Pacaso no dejar que Ceballos suba las postdatas del querido diario al foro de quienes ya se unieron a este canal porque la semana pasada se equivocó dos veces y una ya ni la corrigió. ¡Sas! Y además pide un grito del mítico dios del mambo para su señorita La Irán y quiere que le dedique mi famosa frase a La Ilse que aún no se recupera del COVID. La Ilse no te enfermes. Abby Rodríguez nos felicita a todos por el Día del Médico y también manda felicitaciones a los doctores Gerardo Medina González, Sergio Tenorio Morales, Gonzalo Rodríguez Vanega, Rodolfo Durán Avilés y la doctora Susana Valdés y además manda saludos para Yola, Dulce Avizahí y Abby, los bichito bichito para Vichy y Messi que siguen preguntando por el gato de Ángel Osvaldo. Ahí anda destruyendo cosas. Lupita Villagrán pide un yay yay y un grito del mítico dios del mambo para consumo personal porque ya terminó su maestría. Patty Rosales pide mañanitas para su hermana Carlita que cumple años el viernes y por ello solicita le dedique además mi sabio consejo, Carlita no te enfermes. Y estas son las mañanitas. El Osvaldo en Chaurregui pide mañanitas y su consejo para su esposa Magali que cumple años. Magali no te enfermes. Que cantaba el rey David. La Soledad Buendía pide mañanitas para su valedor, el doctor que no es doctor alias el Chava, también conocido como el Batis, porque hoy Mero es su triple quinceañera y lo quieren mucho la Pancha, la Vakis y ella Mera. Aunque se le vayan los ojitos del ladito y la Pancha y la Autis piden que también reciba un beso tronado mua. Y estas son las mañanitas. Alejandro Torres pide dos si se puede, si se puede, dedicados a todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que han marchado estos días contra la extinción de los fideicomisos y por eso son muy chidos. Eugenio Vincent pide beso tronado muaq para la bebé Regina que nació hace dos semanas. Una porra ip ip hurra a sus papás y su consejo baboso. Eugenio no te enfermes, saludos personalizados para Monín y mucho ánimo porque no siguió mi consejo y se enfermó por lo que la chapis y chapisita piden le dedique un grito de Tarzán y uno del mítico dios del mambo para consumo personal y por último el Rafa pide un grito de emoción para su más mejor amigo del mundo mundial, el Nahum que se casa el 4 de noviembre en Oaxaca y ahí estará con él. Y ahora gracias a la participación del Departamento de Psicología de este hospital vamos a la sección de fobias para ver cuáles pueden identificar. La primera es Islamofobia. Miedo a visitar la isla propiedad del cantinero de los Simpson. Islamofobia. No el doctor, la Islamofobia es el miedo a los musulmanes. Ah mire, como en Gaza. Ajá, la siguiente es Judeofobia. Miedo a hacerte de palabras con alguien en un bar, retarlo a golpes y descubrir que sabe judo. No el doctor, la Judeofobia es el miedo a los judíos. Ah mire, como en Gaza. Ey, y por último, macrofobia. Miedo a ir a los centros esos grandotes para verificar tu auto. Macrofobia. Tampoco el doctor, la macrofobia es el miedo a las esperas largas. Por eso. Ajá, vamos pues a las noticias del hospital. Esta semana nacieron 17 bebés, 10 son bebés y 7 son bebés. Y como pintan las cosas, ninguno será llevado a conocer Acapulco antes de cumplir 5 o 6 años. Pasemos a la sección del libro en donde toca el turno a México la obra maestra del diablo del Alberto Montt, en cuyas páginas el famoso ilustrador chileno hace una radiografía de nuestro país, analizando los detalles que a los ojos de los extraños resultan fascinantes, sumergiéndose por completo en la lujuria, el exceso y masoquismo o mexas, para ofrecernos viñetas que retratan con el humor que lo caracteriza, la vida, costumbres y contradicciones a las que a quienes aquí nos tocó vivir. Ya estamos acostumbrados, suena bonito oiga. Sí, el doctor, el autor de dosis diarias es garantía, sobre todo porque captura la esencia del país, con el mismo asombro que mostraría a alguien que visitara otro planeta. Ya está pues, no se lo clave ceballos. ¡Oh! Y para terminar, vamos a la frase de la semana, que es del Mahatma Gandhi, quien nos dice, el mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos, pero demasiado pequeño para la avaricia de algunos. Si cambia el término mundo por otro, conozco a un par de ellas. Y con esa forma de arrastrar por los suelos una muestra de sabiduría, llegamos al final de esta emisión. ¿Se despiden de ustedes, Nicasio? Y el doctor, servidor y amigo, quien como siempre les dice, no se enfermen. Oiga, el doctor, ¿es cierto el rumor que señala que la Ale, o sea la que conduce el daily diario de Abejorromedia, va a estar mañana como invitada en Hijos de la Guayaba? Pues si promete no decir que yo le dije, le puedo decir sin temor a equivocarme, que no sé. Y si no sabe por qué le voy a decir a alguien que me dijo lo que me dijo. Porque si usted dice que yo le dije que no dijera que no sé, es probable que al escuchar su dicho, esa persona vaya y le diga a alguien que usted le dijo que yo le dije que no le dijera a nadie, que le dije que no sabía. Y entonces, ¿qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.